Madre, me voy a reventar las alas otra vez A chile, a chile, ponlo en cero y no gires Estoy diciendo, lo estoy tratando, estoy tratando No puedo, no puedo evitarlo Vale, vale, yo no me he roto las alas Yo estoy a punto de rompermelas Ahí voy, ahí voy Ahí voy Vamos a Spitfire the crap ¡No! Me mata de la risa Esta vez no fui yo ¡No! Ok, esta muerto el primero No tardaba ni un segundo al jugar con PlayStation Yo te dije viejo que hay que saber disparar Y así ahorras las balas Ya, claro Yo te dije, pero es que tu no ahorras las balas, tu disparas ochenta mil